Un posición player siempre nos da el apoyo, oye vamos a Fajate, vamos, y saca ajo, y uno siempre se, como piche, uno coge un ching de fuerza y trata de hacerlo ajo. Claro, entonces sabes que si dan roleta por el medio lo más... Eso es ajo, porque es bastante, un posición bastante bueno así de acuario. Gracias, Johnny. Johnny, una tercera victoria de la temporada, un juego muy reñido, 3-2 en el octavo. ¿Qué te pareció esta victoria? Describe esta victoria. Bueno, hace victoria solamente Dios es que sabe, porque mira cómo ganamos con un errorcito ahí cómodo, que hasta mi hijo cogía ese rolling, pero así es la pelota a veces, ¿entiendes? Gracias a Dios que pudimos ganar esta victoria, ahora está la sede 3-1. ¿Y qué te parece para el quinto partido, Borja? Bueno, yo diría que quiera Dios que venga bien, ¿entiendes? Que no esté pensando bastante en el problema que le pasó, yo sé que es su papá, pero quiera Dios que resuelva mañana y haga nada, si Dios quiere. ¿Tú has conversado con él? Sí, estamos hablando normal, ahí está apoyando el equipo y en el dogado, y aquí, ¿entiendes? Él tiene su cabeza al frente y gracias a Dios que sea así. ¿Y qué te pareció los 6-outs? ¿Es un albamento de 2 innings de Wade Davis? Bueno, tú sabes que Davis es bastante un cerrador como impresionable, que es bastante bueno y metió esos 2 innings ahí buenísimo. Buenísimo. Gracias, Johnny Cueto. Tercera victoria del equipo que es así desde City Field.